El nombrado Jairo Mercedes Marte se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl tras presentar herida de bala que se la ocasionaron desconocidos cuando intentaron despojarlo de su motocicleta. Yo salí del taller de trabajar, iba para la casa y se me tiraron tres atracadores a atracarme. ¿Por dónde fue eso? Eso fue en la calle que divide Manhattan y Vista del Valle. ¿A qué hora fue eso? Eso fue más o menos de 8 y media a 9 de la noche. ¿Quién te manifestaron? No, que esto era un atraco y daba el motor y me entran a tiro de una hora. ¿Te llevan el motor? El motor no se lo llevaron, ellos me llevan el celular, el par de 100 pesos yo tenía, el motor lo dejaron. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.